Bueno y vamos a lo que fue otro día de furia en la capital por estas manifestaciones, estas marchas que están haciendo por un lado productores cañicultores, por el otro lado cooperativistas. Hay que recordar, los primeros están pidiendo la condonación de sus deudas, ellos dicen que no pudieron colocar su producto, los precios se desplomaron para la caña de azúcar, por lo tanto no pueden cubrir sus deudas. Y además piden que se les dé garantías para la próxima producción, financiamiento y garantías para el precio. Los cooperativistas por su parte están en contra de dos cuestiones que tienen que ver con la legislación que se modificó recientemente. Uno, la forma de elección de las autoridades de la cooperativa y dos, lo que usan como bandera principalmente la aplicación del IVA. Ellos estuvieron hablando de lo que fue esta cuarta jornada de manifestación. Vamos a escuchar primeramente a Pedro Lobley, él es el cooperativista que va a dar su versión de, bueno, qué es lo que están reclamando y hasta cuándo van a seguir con estas marchas. Les pido a todos ustedes, mantenga siempre esa firmeza y demuestren a este mentiroso ministro que está muy equivocado. Nosotros vamos a resistir pacíficamente acá en la plaza hasta el día que logremos con nuestras reivindicaciones. Bueno, las reivindicaciones son estas dos modificaciones cuyo proyecto está en el Congreso. Uno es para restablecer el sistema de elección, que no se aplique el sistema DON, donde la oposición tendría alguna participación en la comisión directiva. Y lo segundo es que no se aplique el IVA a los créditos que dan las cooperativas. Vamos a escuchar ahora a Rogelio Ortiz, líder campesino. Él habla un poco de los reclamos que están haciendo este sector, integrado principalmente por cañicultores. Horacio Cártez es firmar, supele ahí denuncias. Bueno, el presidente Horacio Cártez hoy en un acto público se refirió a lo que está pasando en Asunción. Y bueno, para muchos declaraciones poco felices porque habló de que los campesinos, los trató de sinvergüenzas a los campesinos que se están manifestando en la capital. Vamos a escuchar lo que dice el jefe de Estado, lo que dijo hoy en San Pedro, en un acto, el jefe de Estado. Y se hizo mucho dinero para devolver la plata que robaron. Nadie protestaba allá. ¿Y por qué protestan ahora? Porque la vivienda está llegando directo a la gente. Se le acabó el negocio a unos pocos. Pero ahí vamos a seguir peleando. El gobierno seguirá haciendo de la gente y no vamos a pagar dinero del pueblo y del gobierno para unos pocos sinvergüenzas. Con todo el supo. Bueno, fue muy muy duro el presidente de la república. Vamos a escuchar ahora la reacción de los campesinos que están aquí en la capital luego de que se supiera, bueno, cuál fue el calificativo que usó para con ellos el presidente de la república. Los escuchamos. Gracias. 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 Gracias.